Muchas gracias compañeros, estamos en el ex frigorífico municipal de la ciudad de Salto. Aquí los obreros durante dos meses han intentado mediar con ambas partes y en el día de hoy decidieron la toma del lugar. Bueno, en realidad nosotros hicimos todos los planteos necesarios de por qué se fueron despidiendo los trabajadores. Nosotros queremos el reintero de los trabajadores, queremos que se respete la libertad de sindicales y estamos dispuestos a negociar, a levantar las medidas siempre y cuando se den ese tipo de condiciones. El problema es que la empresa no vino en las mejores condiciones para negociar. El abogado de la empresa argumentaba que nosotros pretendíamos ya la rescisión de contrato y nosotros decíamos otra cosa. Nosotros decíamos que rescisión de contrato siempre y cuando se sigan de esta manera. Nosotros estamos dispuestos a negociar, la intendencia hizo una propuesta que fue muy buena, prácticamente lleva a cabo todos los reclamos que nosotros entendemos que son necesarios y se lo planteó la empresa. Lamentablemente el abogado, ante la locución de parte de nosotros, se levantó y se fue, pero quedó... ¿Quién se fue? Se fue el abogado de Signorelli, que representa a la empresa, pero quedó de mañana de dar una contestación a ver si acepta la negociación a la empresa y bueno, si siguen intransigentes, iríamos a ver qué medidas se van a tomar. ¿Qué respuesta tiene de la intendencia? Y la respuesta a la intendencia para nosotros fue sumamente favorable en la medida que planteó el reconocimiento de las instancias de diálogo a partir de la negociación colectiva y el reconocimiento del sindicato, cosa que esta empresa viene desconociendo ya desde hace cuatro años atrás cuando se conformó un sindicato, echó a los compañeros que lo conformaron, ahora vuelve a hacer nuevamente lo mismo. Por eso que la intendencia plantea el reconocimiento de la organización sindical, atravesar las vías de la negociación colectiva y el reintegro de los seis compañeros, donde como contrapartida propone que el PICNT y el sindicato establezcan una instancia de dar la señal, de levantar las medidas de ocupación que se viene llevando en este momento en la planta y de la instalación de la carpa en el lugar. Desde Salto en Cámara, Carlos Pucholo, el informe José Enrique Leivas para Monte Carlo Televisión.